Bienvenidos al canal de Último HitoKiri y bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball FighterZ donde me voy a estar enfrentando a... eh... déjeme ver... Matt, cero peleas, cero victorias Trampa... Esto es una trampa Esto es de esos que juegan Se hacen una cuenta nueva Probablemente es de rango Zeno-sama o rango Ángel y es de esos que se dedican a destruir novatos ¡Como yo! Véanlo, véanlo Estén atentos a lo que va a ser ¡Oh! ¡Bardoxito! ¡Qué buena esa, eh! ¡Adiós! ¡Adiós, Bios! ¡Adiós, Bios! ¡Adiós, Broly! ¡Yané! 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 ¡Este es de esos! ¡Es de los que se dedican a destruir gente! ¡A bajarle el ánimo a los pobres! ¡Que están empezando a jugar! ¡Ah! Vamos a sacar a Bills porque tiene poca vida, me entregué, me maté, me maté, me maté, me maté, me maté. ¿Esto nos regala, por favor? ¡Ah, huevo! Necesito cambiar, necesito cambiar, necesito cambiar. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Ah, no me salió el de donde le hace Y repele todo Gokusito contra Beji No me haga Super Saiyan, bueno, lo va a hacer Super Saiyan 4 Ryuken Ay, güey, yo le apreté primero Mi pedo, bueno, creo que ya me ganó Creo que sí Estamos a un gol, pero dos Ah, qué buena Otra Muy buena, amigos, muy buena Ay Y pasamos macizos con Broly La rapidez de Bardo, pues, ¿no? Va a cambiar Vamos a cambiar el otro camino Dame Gokusito No 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 sé cómo me he defendido tanto Ay, idiota No, 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 no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Bien, Broly, bien Pero que el dios de la destrucción En canónicamente estoy jodido Canónicamente y en el juego Ya no Ay, sí, no, 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 no I'm sorry Porque el dios de laiveness Yo O Estoy So La tenida de la mía y la dejé ir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No mames! Acábalo, 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 acábalo Acábalo, 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 mi rey ¡Beiji! ¡Oh! Muy buena esta Bueno, le ganamos a este amigo Ya saben que en este video puedes hablar Pueden dejar un like, un comentario, suscribirse, activar la campana Y nos vemos en un próximo video de Dragon Ball FighterZ Hasta la próxima